El imperio romano con su fuerza militar logró dominar un territorio extenso e impuso las mismas leyes, autoridades, ejército, idioma y moneda. El imperio también era diverso, pues sus habitantes pertenecían a etnias diferentes y logró unirlas bajo una sola autoridad. Sus ingenieros y arquitectos construyeron puentes, carreteras, puertos, acueductos que ayudaron a desarrollar el comercio y la comunicación en gran parte del territorio. La mayoría de la población estaba formada por campesinos y esclavos. La parte oriental del imperio era más rica y mejor urbanizada que la parte occidental. La península itálica era la excepción. Algunos de los lugares tenían baños públicos o termas, teatros, anfiteatros, circos, etc. La ciudad de Roma era rica y superpoblada. Dentro de sus límites llegaron a vivir un millón de personas. La base del poder de Roma residía en el ejército. Este era una máquina militar y política formidable que asimilaba sus derrotas y errores. Roma aprendió tecnologías de sus enemigos y las incorporó a su servicio. Al derrotar a sus vecinos rebeldes, Roma se apoderaba de sus riquezas y hacía esclava a la población. El ejército tenía un sistema de organización que aprovechaba ingenieros, herreros, artesanos, administradores, entrenadores, cuerpo de disciplina, entre otras entidades. Esto lo convirtió en una máquina insuperable por mucho tiempo. Fue el primer ejército en toda la historia que pagaba a sus soldados, es decir, era un ejército permanente. Roma logró derrotar a los griegos, a los galos, a los celtas, a los cartagineses y a otros. Al principio, el senado era la máxima autoridad en el imperio. Pero con el tiempo, el poder pasó a manos del emperador, quien tenía el control de todo. Roma tenía una política agresiva en contra de sus vecinos, lo que le permitió expandirse por todo el mar Mediterráneo. El primer emperador romano fue Octavio Augusto. Gobernó desde el año 27 antes de nuestra era hasta la muerte en el año 14. El punto máximo de expansión del imperio sucedió durante tiempos del emperador Adriano en el año 117. Por su gran extensión, el imperio se subdividió en provincias y cada una tenía un gobernador que ponía en práctica las órdenes de Roma. Si quería ser emperador, solo habían tres vías. Nombrado por el senado, por herencia o por golpe de estado. La caída del imperio romano se explica porque era una sociedad esclavista y saqueadora. Cuando Roma no pudo saquear más, empezó la crisis. Resultó que, en el siglo II, ya no había nuevos territorios que conquistar. Entonces, empezó la crisis económica y política. Roma había alcanzado sus límites. Esto significaba que tampoco había fuentes para nuevos esclavos. La moneda empezó a devaluarse y los precios empezaron a aumentar. Es decir, se disparó una inflación imparable. La crisis económica también produjo una crisis política que se tradujo en inestabilidad. Esta coincidió con la muerte del emperador Marco Aurelio en el año 180 y durante los próximos 200 años no hubo estabilidad política en Roma. En esta época, para solucionar la crisis era lo mismo que cambiar al emperador. Pero no existía un mecanismo legal para cambiar al emperador y esto solamente sucedía con la muerte. De los 28 emperadores siguientes, solo 6 murieron de causas naturales. Los romanos eran muy aseados y se afeitaban gran parte del cuerpo. Los romanos llamaban bárbaros a los pueblos extranjeros que se encontraban fuera de sus territorios y que, por lo general, se afeitaban poco. Los bárbaros estaban conformados por etnias y pueblos diferentes, que también guerreaban entre sí. Las fronteras del norte, cercanas al río Rin, con los pueblos bárbaros germánicos, se mantuvieron estables hasta el año 370. Sucedió en Asia, el ejército chino expulsó a los invasores asiáticos del norte y, a cambio, estos empezaron a desplazarse hacia el oeste hasta llegar a Europa después del año 370. La invasión desestabilizó a los pueblos bárbaros germánicos y directamente a las fronteras del Imperio Romano. Ante el feroz ataque de las tribus que llegaban de Asia, los bárbaros germánicos y visígodos buscaron refugio en los territorios controlados por Roma. Más adelante, los Hunos, al mando de Atila, un cruel general, lograron invadir Galia y desplazaron el dominio romano. Debido a la complejidad de su administración, el Imperio Romano se dividió en dos partes en el año 395, Oriente y Occidente. El ejército romano de Occidente no era tan poderoso ni efectivo como lo fue 300 años atrás. No había suficiente dinero y los legionarios del ejército eran en su mayoría antiguos bárbaros que se incorporaban al ejército. Como consecuencia, la ciudad de Roma no tenía defensores fuertes, así que fue saqueada en varias ocasiones en el siglo V. En el año 476, el emperador de turno era Rómulo Augustulo, un niño de 11 años, quien evidentemente no estaba preparado para lidiar con tan graves problemas. El general bárbaro Odo Acro destituyó al emperador. Fue el fin del Imperio Romano de Occidente. Durante los siglos siguientes, Europa Occidental se transformó en una sociedad rural que dio paso al modelo económico feudal. Crisis en la economía No había crecimiento económico y el aumento de precios era constante. Crisis en la política Los políticos no encontraban solución y eran rápidamente removidos. La división del imperio también contribuyó a la debilidad política. Crisis en el ejército Sus componentes y su filosofía se habían degradado. Amenaza externa Llegada de los pueblos bárbaros asiáticos desequilibró al imperio. Llegada de los pueblos , Gracias por ver el video.